Música Bienvenidos a mi canal y como ya vieron en el titulo les traigo este tag que se llama maquillaje sorpresa es por eso que no traigo maquillaje y pues bueno ustedes ya saben las que ya han hecho este tag que es una serie como de preguntas bueno no preguntas son como oraciones que te van llevando a lo que vas a estar utilizando para maquillarte y en esta cajita tengo anotados en papelitos pequeñitos el nombre de cada producto sorpresa que voy a estar utilizando y pues bueno vamos a empezar y dice la primera pregunta una mujer sexy tiene labios coloridos e hidratados comienza utilizando el producto sorpresa el primer producto sorpresa ok vamos a ver aquí está para que lo miren y me salió y me salió sombra wow ok pues yo de sombra estoy utilizando esta de L color y pues vamos a ponerla ni se va a ver así 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 listo más o menos ahí quedó listo bueno vamos con la siguiente pregunta que dice una cara saludable aplica en las mejillas un maquillaje sorpresa para una cara saludable aplica en las mejillas un maquillaje sorpresa bueno pues vamos otra vez a nuestra cajita y vamos a ver qué sale ok corrector ok 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 en las mejillas y pues yo estoy utilizando este corrector ay en las mejillas bueno al menos se me van a colir las imperfecciones a ver aquí unas chapitas wow no mancha aquí nada más en las chapitas voy a poner no manchense mira ahí toda la como este este es un corrector que cubre y miren me veo dispareja bueno pues ahí está próxima pregunta dice ahora es la hora de arrasar descubre el producto que usarás en tus ojos wow pues vamos a a ver qué producto será vamos a revolver y es rubor rubor bueno pues de rubor yo estoy utilizando este de Jordana y ahí va a ser en los ojos deje agar una brochita bueno no me fue tan mal en esta no a ver vamos a colocar el rubor así así bueno ahí si no me fue tan mal no me puedo quejar en esta así qué tal bueno pues vamos con la próxima pregunta me dice tengo las cejas de diva no olvides retocarlas con uno de los productos sorpresa y pues vamos a ver cuál va cuál va pues esta y ya lo agarré y es wow contorno para contornear y pues para eso yo voy a utilizar este polvo bueno no me fue tan mal no me puedo quejar no me puedo quejar y pues vamos a retocar mi ceja a ver a ver a ver vamos a ver cómo me queda ni se ve este no ni se ve y es mate bueno más o menos Derek así aquí está mi mi hijo así 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 bueno ahí quedó vamos con la otra pregunta que dice nada peor que salir con ojeras cubre tus ojeras con un producto sorpresa vamos a ver vamos a ver aquí y ya lo saqué y me tocó para la ceja wow nada pero que salir con ojeras para la ceja cómo lo voy a hacer para las wow yo yo para la ceja tengo este eyeliner en gel para el oh my god voy a parecer mapache bueno puedes a cubrir mis ojeras no manches wow vamos a difuminar más o menos ay no puede ser ay no bueno pues ya hay así medio difuminado queda así más chula y vamos a seguir con la próxima pregunta dice escoge el próximo producto para afinar para afinar la nariz y contornear el rostro y pues me queda solo uno y oh my god es el labial de rec bueno pues puedo utilizar mi labial para contornear mi nariz a ver como me sale wow de hecho solo contorneo eso y vamos a tratar de difuminar mi hijo dice que como como he estado haciendo maquillajes de halloween piensa que lo voy a asustar a ver no manches así que pigmenta bueno pues más o menos así y pues bueno así quedé wow creo que fue el mejor maquillaje que he hecho y pues bueno este fue mi tag oh no 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 me falta una una última que dice nomina a cuatro amigas para que hagan este tag y pues bueno yo voy a nominar a chiquita nava de su canal chiquita maquillaje por favor ojalá lo hagas chula a ana catalina se quiero que lo hagas a ver qué tal quedas te reto a que lo hagas compartiendo glamour ojalá tengas tiempo de hacerlo chula y a daisy corona que así se llama su canal que es una chava que hace maquillajes bien chidos y pues te nomino te lo termino que hagas este tag pues bueno eso fue todo así quedé y en este tag me nominó mi amiga siempre chula y aquí está el video chula ya lo hice tarde pero seguro así que gracias y bye bye